Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. En fin, un hombre al que quise mucho y particularmente yo lo que destacaría es su amor a México, su inteligencia, su cultura, su entrega al servicio público, que fue un hombre de una gran innovación y que le dejó muchísimo gusto. Todos estamos muy tristes, pero a la vez celebrando y festejando a un hombre de sus tamaños, un hombre además también con una gran calidad humana, además de todo el talento y el esfuerzo. Efectivamente ya se ha confirmado, será el lunes. Muchas gracias.